Muy buenos días Panamá, hoy es jueves 19 de enero, usted nos ve por NEX, canal 21, nos escucha por KW continente, por si no sabían o no habían caído en cuenta, estamos a un mes del carnaval, por cierto, que hoy hay una conferencia de prensa sobre quiénes van a ser los músicos y cuáles son las condiciones de esos 2 millones de dólares que anunciaron que se iban a invertir en el carnaval de la capital. Un día también en el que, pues ayer, una conferencia de prensa sobre el impacto de minera cobre Panamá en la economía nacional, 4.6% del PIB, para la mina, además, empleos directos e indirectos, un efecto multiplicador del dinero en toda la República, sobre todo en las provincias de Cocle y Colón. Así que esperemos que se llegue a un acuerdo, como se ha anunciado, y que, pues, la empresa privada más grande del país pueda seguir operando como está. Un día con más aportes para el fisco. Un día también en el que, bueno, el tema este del incendio ayer en Curundú, y este, pues, niño fallecido. Un día en el que el mundo, pues, amanece con, bueno, una primera encuesta donde Donald Trump le saca una ventaja holgada al gobernador de Santis, en lo que debe pasar dentro del partido republicano. Y ayer, bueno, acompañé a don José y al resto de presentadores de esta obra sobre la vida de Carlos Andrés Pérez, y el exalcalde de Caracas, bueno, dio lecciones claras que los panameños no repitamos lo ocurrido en Venezuela. Instituciones fuertes, más democracia. El secreto de que no caigamos en ese hoyo, pues, parece que profundo, en el cual está la hermana República, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21. Next. Me gustó una frase que dijo él que una democracia sin partidos es como una estampita sin tanto. O que los problemas de la democracia se resuelven. Con más democracia. Con más democracia. No se resuelve con autoritarismo, se resuelven con democracia. Es la vida partidaria, es la vida del diálogo, es la vida del respeto a la ley, a la constitución, a los tratados internacionales. Es la democracia hacerla crecer, desarrollarse, participar. Es extraordinaria la intervención de Antonio Ledesma en el día de hoy. Hubo, de los panelistas, hubo intervenciones muy interesantes. La de Marcel Salamín, por ejemplo. El Omar Jaén, que hizo un balance histórico. La de Guillermo Cochés. Los problemas que mencionó. Me tocó a mí hablar de algunas de las experiencias con Carlos Andrés Pérez. Creo que fue un evento muy concurrido y de una alta calidad. Y la calidad de personas. Interesante. Me agradó ver la biblioteca en ese estado de prestanza. Sí, de un orden. Estaba en orden. Y vayan, que hay documentos realmente extraordinarios. Y además, está cuidada la infraestructura. Bueno, además que el parque alrededor es una belleza. Es una belleza. Es una belleza. La pasamos bien. Y sobre todo, con la intervención de Antonio ayer. Ahora le hablo un poquito más sobre esto. Pero, quizás, arrancando la mañana, usted debe enterarse de algunas cosas que están pasando en el mundo, que tienen una correlación directa con este estado febril y esta lucha de la democracia por transformarse y consolidarse frente a los intentos totalitarios que hay en el mundo. Una de esas cosas que me sorprendió en la mañana de hoy fue, Fernando, la renuncia de esa gran dirigente de Nueva Zelanda Jacinta Arden renunció a su cara. Anunció que en las próximas semanas renunciará de su cargo de primera ministra una de las mujeres y de los dirigentes mundiales de más alto nivel de aceptación en su país y fuera de ella. Acaba de anunciar. La hora de allá es otra que la de nosotros. Son como 12 horas. Nueva Zelanda es como del tamaño de Nueva York. Una cosa así. ¿Del estado? Del estado, sí. Sí, porque lo otro es Manhattan. Hay gente que confunde Manhattan con Nueva York. El estado de Nueva York es una cosa y Manhattan es parte del estado de Nueva York. No es al revés. Exacto. Y además Nueva York no es la capital del estado de Nueva York. Es la capital del estado de Nueva York. Bien, ella es recordada por el gran manejo que le dio a la pandemia. Y otra prueba, digamos, de su mandato fue el ataque a las mezquitas, donde murieron por terroristas, donde murieron 50 personas. Y ella actuó con firmeza. ¿Usted sabe lo que dijo? Dice que ella se siente que después de seis años, después de ella llegó el 17, ella es la segunda mujer que llega al poder y da luz, estando en el poder. Es la segunda mujer. Y dice que ella no se siente con el tanque lleno para seguir en este proceso. Las elecciones son el 4 de octubre y la nueva dirección que deberá tomar el gobierno será en febrero del año 24. Pero las elecciones serían este año. Ella anuncia que no va a correr. En consecuencia, el Partido Socialdemócrata debería ganar por la gestión que ella ha hecho y por el peso que tiene el partido en la sociedad newsalendesa. De manera que pierde ese país y pierde el mundo una de sus grandes dirigentes, una mujer, que es el actual primer ministro. En el marco de todas estas cosas, observa algunas cosas que están pasando en el mundo y mire las correlaciones que se dan. Nosotros hemos hablado mucho de la huelga de Perú y del desastre que hay ahí. Pero les quiero hablar también de lo que está pasando en Francia e Inglaterra. Y después les hablo sobre Rusia y China. Para que usted vea que esto es global. Y si usted mira África, las situaciones en África de golpes de Estado, de guerras, son aterradoras, por decirlo menos. Pero fíjese lo que está pasando en Francia en este momento. El presidente Emmanuel Macron anunció una reforma a las pensiones. Tengan precedentes aquí en Panamá, nosotros necesitamos hacer una reforma a las pensiones. Pero ¿qué hemos planteado nosotros como problema? Cualquier reforma al IBM tiene que ser producto de un acuerdo nacional. Si no va a pasar con lo que está pasando en Francia. El presidente Macron anunció que iba a reformar la ley de pensiones y sobre todo iba a reformar la edad de jubilación. Para pasarla de 62 a 64. Hoy Francia amanece con una huelga general. Paralizado todo el transporte, la economía. Una gigantesca huelga en desarrollo. Como una advertencia de que los trabajadores no aceptarán esto. ¿Por qué? Porque además de esto, significa que además Francia está pasando por ese gran tormento que es la inflación en materia de energía y en materia de alimentos. En Inglaterra hay un proceso de huelgas. El primer ministro enfrenta grandes confrontaciones por el arrastre de esa idea que se impuso como mentira del Brexit. El Brexit es el producto de la mentira, Fernando. Del fake news. Los ítems que usaron ellos eran todos mentiras. Y ahora se descubrieron que los ingleses cayeron en esa trampa. Y entonces el primer ministro se encuentra ahora que tiene que ver sobre el problema de la huelga en el transporte ferroviario, buses, médicos, etc. Y Inglaterra pasa por su tercer ministro, primer ministro conservador. Y no llama a elecciones. O sea, la fractura social es evidente. Le traigo esos dos para traerle ahora a Perú. Hoy ya se encuentran en Lima miles de pobladores del Perú, de la montaña y del Perú de la costa. Se movilizaron hacia Lima y hoy arranca la huelga de trabajadores solicitando tres cosas. La renuncia de la presidenta, la cancelación del Congreso y el llamado a una constituyente, y elecciones rápidas. La presidenta ha dicho que está dispuesta a recibirlo en la presidencia, pero solo para hablar de reformas sociales. Entonces, si yo estoy diciendo ahora mismo lo que no quiero hablar, entonces no hay que hablar. Si hay reunión, va a ser para hablar de todo esto. Así que a veces los dirigentes mismos provocan esta discusión. Perú se encuentra en la crisis más prolongada, lo que caracteriza la crisis de Perú. Es lo larga de esa crisis. Y lo sorprendente de esa crisis es que lleva más de 10 años, más de 10 años, y la economía no ha sido arrastrada por la crisis política, pero está rumbo a eso. Entonces, si usted mira la situación de Perú, es el reto más grande que se enfrenta la democracia después de los acontecimientos que se dieron en Venezuela. con el ascenso al poder de Chávez y por la falta de entendimiento de los grandes partidos, particularmente el COPEI, ADECO y el MAS, de entender que la aniquilación de los partidos políticos iba a llevar a la anarquía y al poder, al señor Chávez, que ha transformado a Venezuela, en vez de ser ese próspero país que era, en una de las economías más fallidas, en donde la economía del PIB, como se llama el Edelmaier, 75% ha caído en la generación de riquezas. Entonces, cualquier cosa que suba me pareciera la gran cosa, comparado con lo que han destruido, pero la verdad es que Venezuela vive una gran tragedia. Entonces, esto hay que mirarlo con cuidado, porque se está cocinando otra crisis, que es la de Colombia. Y fíjense cuando uno mueve el dial entre el populismo, bien sea de derecha o de izquierda, pierde el centro. ¿El centro cuál es? El centro político. El presidente Petro ha dicho que Colombia no debe desarrollar la energía proveniente del petróleo y que no quiere minar. Entonces, su portamiento ecológico, porque esto es parte de una consigna, no está sustentado en el avance científico-técnico, que el humano ha tenido. Mire la experiencia de Europa. Cerraron todas las plantas nucleares y ahora han tenido que volver, no solamente a restablecer las plantas nucleares, sino a usar carbón. Carbón, leña, lo que encuentren. Ropa están tirando también en las cadenas. Entonces, ¿por qué? Claro que hay que proteger el ambiente, pero tiene que ser en una política realista, con las medidas de mitigación adecuadas y teniendo control de las acciones que uno tiene que tomar en el ambiente. Porque todo lo que haga el hombre sobre este planeta nuestro tiene un efecto en la ecología. Todo. casas, hospitales, carreteras, todo. Entonces, claro, no podemos condenar al mundo al no al desarrollo. Si usted dice, bueno, es que yo no quiero la minería, entonces, ¿cómo construye carros eléctricos? ¿Cómo produce ordenadores? ¿Cómo produce microchips? ¿Ves la contradicción? Entonces, uno tiene que mirar esto con realismo y entender con claridad que la lucha por mantener el ambiente es importante. Pero Petro está generando una situación seria. Porque además, su apego a Venezuela, a Maduro en particular, es preocupante para las fuerzas políticas, para la democracia. Y fíjese ahora con esta contienda entre Guatemala y Colombia con los grandes problemas que hay. Colombia tiene un arrastre de necesidades sociales extraordinario. En Colombia, con la devaluación de pesos, los salarios se han convertido en un problema. La inflación es un problema. Entonces, este es un problema complicado que requiere de mover el fiel hacia el centro, no a los extremos. Y estas ambivalencias que se están diciendo por parte del gobierno son preocupantes. Además, frontera con nosotros. Observen para que ustedes vean que en Colombia para nosotros el ascenso de Petro ha significado más migración. y no es la migración lo malo, es la ilegal la que es mala. Es igual que el gran problema que hay cuando se ha dejado la minería legal, es la minería ilegal, que es más contaminante. Claro. Y ahora el narcotráfico está comprando oro, oro ilegal sobre todo. Ese es el peso que hay en Perú. La minería ilegal. La minería ilegal que se impulsa precisamente en el no desarrollo. Esto que hay en Perú, en las regiones, yo no sé si usted conoce la región de Puno, la región del altiplano o donde están las ruinas de Machu Picchu. Todo eso es el área más pobre de Perú, la que está al lado de Bolivia. Entonces la culpa no la tiene el expresidente Evo Morales. No. La culpa es del sistema democrático que no incorporó a esa gente al desarrollo. Digo, también fue el área más golpeada por el sendero luminoso, el área de la guerrilla. Porque ahí estaba el sustrato. Famosos cuentos de Lituma. Ahí estaba Lituma. Ahí está el sustrato de la sociedad marginada. Entonces tú tienes que combatir la marginalidad con programas sociales de desarrollo, con educación, con inversiones. Pero, le cuento todo esto porque en este situación, ayer estaban hablando en Costa Rica del señor presidente Chávez y su ataque a los medios. Entonces, hemos confundido el ambiente internacional. Y esas son algunas otras cosas que usted tiene que mirar que son de interés de nosotros. Una de ellas es el afán del señor George Bush de estar hablando de la mayoría mercante con el objetivo de hacerle daño a Panamá. Recuerda que el señor hijo de presidente forma parte de la industria petrolera de ese país. No se engañen él. Entonces, todo esto de Irán tiene el objetivo de golpear a la República de Panamá. En las aspiraciones nuestras de ser parte importante. Dentro de eso, José, lo más probable es que hay que buscar siempre quién se beneficiaría de esto. Hay que buscar que si no es Liberia la que está pagando esto, si no es las Islas Marshall, si no son los que nos están compitiendo en los armamentos de barcos, no tanto en la industria petrolera. Lo que nosotros le sugerimos a usted es que no le presta, no crea todo lo que le viene. Mire con sentido crítico. Fíjese, por ejemplo, usted conoce a alguien más capacitado que Henry Kissinger para ver la diplomacia internacional. Fíjese lo que ha dicho Henry Kissinger ayer. Él estaba en contra de la invasión, pero pensaba que Ucrania debía, antes de la guerra, dar algunos pasos. ¿Pero qué dice Kissinger ahora? Un grave error de Putin invadir, y lo llama por su nombre, a Ucrania. Y solo hay una salida, la victoria de Ucrania. Pero esto se complica porque no es fácil, es sencillo decirlo. Ayer apareció Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, para decir que Occidente quería sobre Rusia aplicar la doctrina de la solución final. Esa es la doctrina de los nazismos contra los judíos. Y él dice que Occidente, liderizado por los Estados Unidos, quiere aplicarle a Rusia la solución final. Los bombardeos sobre Rusia es ni cero. Quien invadió a Ucrania fue él. Las sanciones han golpeado la economía rusa definitivamente. Pero ya Rusia venía en un problema serio de la economía. Rusia no es la economía. La uva hacia adelante fue la invasión de Ucrania. Eso es lo que hizo a precipitar porque él pensó que él podía anexarse territorio ucraniano a cero costo como lo hizo con Crimea en el 2004. 14. 14. Entonces, esta situación se va a prolongar. Va a haber un reajuste de la economía y va a haber un reajuste estratégico de las rutas marítimas. ¿Y cuál es una de las principales rutas marítimas del mundo? Panamá. Nosotros. ¿Y qué debemos esperar nosotros? Que los competidores de nosotros jueguen con actores de otros países en promover campañas contra nuestro país. Y esto, dirán, es una campaña planificada contra la economía nuestra porque nuestra industria marítima tiene todos los controles del mundo y todos los documentos más desarrollados que liberen y creen las marcas. Pero, ¿dónde está nuestra cancillería para defender esto? ¿Atacaron nuestras sociedades anónimas? ¿Atacaron nuestro sistema bancario? ¿Atacaron nuestro abanderamiento de barcos? ¿Qué más nos queda? ¿Dónde está la cancillería y dónde hay un sin tanque lo que estaba hablándole hace un momento a José? ¿Dónde está ese grupo de pensadores para pensar en el país y decir, bueno, nuestras pastillas sobre esto y estos ataques tenemos que responder de esta forma? Y fíjense, una cosa importante es la institucionalidad. Benjamín Netanyahu que hace unas semanas asumió la conducción de Israel se alió con los ultraconservadores entre ellos nombró ministro del interior a Arely Der un controvertido dirigente de lineadura pero con una historia de corrupción altísima. La Corte Suprema de Justicia de Israel dictaminó que este caballero no puede ser ministro por su trayectoria de corrupción la Corte Suprema de Israel. ¿Qué quería hacer Netanyahu? Una reforma al poder judicial que permitiera que cualquier decisión de la Corte Suprema de Justicia fuera podría ser sobrepasada con una mayoría legislativa es decir politizar la Corte Suprema de Justicia y eso creó las grandes manifestaciones en Israel contra Netanyahu ¿por qué quiere él eso? Porque él está bajo proceso judicial entonces el querer destruir esta institución y esa es una ventaja que tiene Israel que funciona los organismos como funcionan en otros países desarrollados Estados Unidos Francia de Inglaterra nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad esta situación que está pasando en Israel institucional hay que prestarle atención porque debilitan el Estado de Israel pero fortalecen la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia porque usted no puede tener una justicia al mando de los intereses políticos la justicia tiene que estar al mando de la ciudadanía y este fallo de la Corte al declarar que no puede nombrarlo conociendo Benjamin Netanyahu ha creado una situación en Israel pero pone de manifiesto que no hay lugar en el planeta tierra donde los conflictos de institucionalidad de la democracia están a flor de piel lo están aquí también en nuestro país por eso lo traemos y observe que ayer cuando hablaba Zelensky en la conferencia de Davos Zelensky decía las democracias sucumben frente al totalitarismo porque actúan con mucha lentitud y esto ha motivado que los Estados Unidos adelante una ayuda de 2.5 billones de dólares en nuevo material para que ¿qué necesita Ucrania para la guerra con tanques? ¿tanques? ¿para defender qué? ¿para atacar Rusia? no, para defenderse en su territorio la pregunta es ¿el MI1 Abrams irá a la es el gran escollo si saber si ese tal ahora van a mandar uno de los principales carros de asalto de asalto pero son alemanes los leopos no, no solamente los leopos los Estados Unidos el mejor más que el el MI1 mucho más que ese entonces creo creo que si usted mira el mundo y mira los ataques sobre Panamá con listas con y que lo ponen ah porque lo dijo el Washington Post bueno nosotros sabemos las noticias falsas circulan en todos lados lo que no le debe hacer usted es atención tanto a los a estas noticias falsas siempre pregúntese piense en su país no politice esta discusión yo creo que lo que nos dijo ayer Antonio es la democracia se resuelve con más democracia con más participación aprendamos de los errores de los demás para manejar esto es complicado lo que viene ahora a la vuelta Fernando le vamos a hablar sobre este problema mineral que es lo que hay que hacer para resolver este problema dos esta para un alma político un el dirigente de Hebrea del Partido Popular dice que están en conversaciones con Martín Torrijos será cierto él ya lo dijo que sí o sea que es cierto sí eh Crispiano Adames dice que él va a secorrer no va a aceptar la reserva hay una reunión este domingo hay inscripciones en el partido panameñista el conflicto de de la bancada el cambio democrático ahora le hablamos sobre todas esas cosas para que usted lo ponga en perspectiva con lo que está ocurriendo en el mundo y sepamos cuál es el camino en los próximos días así es